Por lo pronto, señoras, señores, lunes y la realidad, la realidad nos azota. Una y otra vez, así te azota, Requi, así te azota. Una y otra vez despertamos Ricardo Pérez sin ser millonarios. Pobres, Ada María, sí, despertamos. Por cierto, revise aquellos a los que usted les dio dinero para comprar los billetes y recomprar, ¿no? Porque ya ve que la semana pasada, oye, que nadie se ganó el Megamillion, vamos a volver a invertir y volví a dar. Yo participé en muchas vaquitas. Obviamente nadie en esas vaquitas ganó el Megamillion y el único que llegó con tenis nuevos hoy es Isa. Isa, vete tú a saber, mira, se los está volando con dinero además. Ahí lo dejo para el debate, señora, señor. Por cierto, Missy, ¿tu boleto qué ganó o no? ¿No sabemos? ¿No revisaste? A ver, aquí lo tengo. Rebe, ¿me ayudas? A ver, 37, 42, 53, 55. 66, 04, porque Missy no revisó. No, ni uno, Nacho. No, ni modo. Estamos en las mismas. Cuando te toca, aunque te quites. Cuando no, aunque te pongas. Aunque, eso sí hay que decirlo, señora, señor, este dicho tiene toda la verdad. El Megamillion cayó en Chicago, Ricky, en Illinois. No viniste el viernes, Ricardo. Por un momento pensé que nos habías traicionado, que nos habías traicionado, que te habías mudado a Chicago, pero no, aquí estamos y aquí estás tú con el mismo dinero en el banco. Pásale, mi Ricky, aquí está, aquí estamos los dos. Como si fuéramos la selección mexicana del Megamillion. No dejes de creer, hermano. Oye, somos la selección mexicana del Megamillion. Jugamos como nunca. ¿Sí? Perdimos como siempre, hermano. Perdimos como siempre y ahí está. Haga el intento para la próxima. No confíe en gente como Isa, que ya ve que luego termina pagando lo que debe con el dinero ajeno. Pero ya en serio, señora, señor, más allá del dinero, lo que nos regaló este fin de semana es esta escena que ni todas las fortunas del mundo pueden comprar. Mírenla. Este niño en sus pantallas se llama Maya Zamora. ¿Se acuerda de su nombre? ¿10 años? Es una superviviente. Está agradeciendo con flores a quienes le salvaron la vida en el Hospital University de San Antonio, Texas, después de llegar herida tras la masacre en Ubalde. Llegó con heridas graves después de ser baleada en su propia escuela. Y hoy tiene ese milagro que no tiene precio. Más niños sonrientes, más paz, salud, vida. Eso es lo que debería ponernos a sonreír y sobre todo a soñar. La familia de Maya, todos los días, que la ve viva, que la ve sonriente, se gana el Megamillion. Diario, eso es lo que importa. Lo demás es lo de menos. ¿O usted qué opina?